Buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. No tenía pensado subir vídeos esta tarde, pero me han mandado un corte de un vídeo del Bocachán Clash 1. Seitan, o Mr. Patán, como le llaman otros, el predicador de la pradera, como yo le llamo, porque pega unos rollos acojonantes. Pues este individuo está acostumbrado, debe ser, a vivir en la mentira. Le encanta la mentira. La mentira es, debe ser su leitmotiv, porque miente más que habla. Les explico por qué digo todo esto. Tengo claro, antes de que me lo digan ustedes, que no tendría ni que contestar a este individuo. Pero no soy de las personas cobardes que se esconden. Me gusta dar la cara en todo momento. Y además con argumentos. Y con la lógica por delante. Esta mañana precisamente hablaba del tema de la sociedad anónima deportiva. Como verán, bueno, antes de nada verán ustedes, lo están viendo en estos momentos, la foto del payaso. Yo creo que este individuo tiene o tiene un problema con los payasos o es una vocación frustrada. Porque siempre está poniendo payasos, caras de payasos y cosas de estas. Y luego te imita por debajo la voz y cosas de estas. Como ven ustedes, el payaso es una de sus tónicas habituales cuando se quiere meter con alguien. Y ojo, porque para mí los payasos son profesionales y tienen, por mi parte, todo el respeto del mundo. Este, a lo mejor es un payaso frustrado, pero de esos del terror, terroríficos, de estos que no hacen ni puñetera gracia. Entro a la información que les quería comentar. En el vídeo que saca este individuo, que pueden verla ahora al mismo tiempo que hablo, la carátula del vídeo, se mete con Ramón por el tema de la sociedad anónima deportiva. Y de paso conmigo, porque yo, ya saben que colaboro alguna que otra vez con Ramón. Y por cierto, estamos muy a gusto con esa colaboración. Y nos ve mucha gente porque nos dicen que hablamos temas que son muy interesantes y muy importantes. Y de paso, fomentamos el fair play. Cosa que este señor, le llamo señor porque tengo educación, no sabe lo que es el fair play. No tiene ni puñetera idea. Dice que Ramón ahora apoya, da la impresión de que apoya a la sociedad anónima deportiva, porque Florentino Pérez puede estar pensando en una sociedad anónima deportiva. Y cuando hablaba del Barcelona, todo eran males e historias en contra de Laporta, por si con él se llegaba a la sociedad anónima deportiva. Cuando una persona es torpe o es burro, porque no sabe más, hay que ayudarle. Pero este, este, no es de ese tipo de personas. Es un tío listo que aprovecha cualquier resquicio para rascar y sacar dinerito en el canal. Ahora, es muy sencillo. Es mentira todo lo que dice este predicador nefasto de la pradera. Es mentira, es un mentiroso. Aparte de ser un cobarde, que lo es, es un mentiroso, pero un mentiroso ni se lo imaginan de qué proporciones es de mentiroso. Ramón, como yo, en nuestro foro interno no queremos ni que Barça ni que Madrid sean sociedad anónima deportiva, porque pensamos que por sí mismos pueden aglutinar con buen trabajo, con esfuerzo y con la marca, pueden conseguir el dinero suficiente como para poder funcionar sin tener que convertirse en sociedad anónima deportiva. Pero muchas veces, Ramón y yo lo hemos hablado y hemos coincidido, que el tiempo, yo estoy convencido que el tiempo, conseguirá que todos los clubes sean sociedad anónima deportiva. Y yo lo veo inevitable. Cuando hablábamos del Barcelona, sociedad anónima, en este caso, estando La Porta, pero con el problema añadido de Bartomeu, cuando entró La Porta, le dijeron haz el favor de no tirar la casa por la ventana, de no gastarte trescientos y pico millones en jugadores y coge chavales de la cantera. Conseguimos que Messi se quede. Porque hablamos con él y buscamos una solución y aguantamos un tiempo hasta que económicamente el club funcione. Es como lo del Camp Nou. Cuando se pueda, se hace. Pero no. La Porta se gasta trescientos y sesenta y tantos millones, ahora la cantera es lo más grande del mundo y tiraron por el camino de en medio para construir el Spotify. Y ahora, después de muchas fechas que no eran verdad, ahora montando una especie de paripe para que la gente esté ya ilusionada en volver al Camp Nou. Que no será el Camp Nou que estamos observando en la maqueta o en 3D los últimos días o las últimas semanas o los últimos meses. Es una primera fase que el campo estará descubierto. Y con muchas cosas por hacer. Muchísimas cosas por hacer. Que la gente lo tenga claro. Les digo, cuando Ramón y yo, y lo hemos hecho varias veces, y la hemeroteca está para algo, la biblioteca está para algo, hablábamos de que el Barcelona se iba inevitablemente a la Sociedad Anónima Deportiva. Es muy sencillo. El Madrid no debe 4.000 millones de euros entre intereses, estadio y cosas de estas. No debe tanto dinero. Debe muchísimo menos dinero. Y el Madrid no se tiene por qué convertir en Sociedad Anónima Deportiva. Pero el Barcelona, con la deuda que tiene, si no consigue recursos económicos, tarde o temprano se acumulará la faena económica, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, y no tendrán más remedios que convertirte en Sociedad Anónima Deportiva. Esto es lo que hablábamos Ramón y yo. Enterao. Seitan, no tienes ni puñetera idea. Eres un mentiroso. Eres un falso. Y eres un auténtico caradura. Engañas a todos los que quieren dejarse engañar. Pero a nadie más. Hay mucha gente que te tiene caladito porque saben que eres un auténtico mentiroso. Eres mentiroso y falso. Y haces tus vídeos en base a la mentira. En base a meterte con la gente, a crear mal rollo con el eterno rival. Ese es tu leitmotiv. Seguro que mañana o pasado el de León me dedicará algún vídeo. ¿Por qué? Necesita ganar dinerito y con sus vídeos normalmente no consigue tantas visualizaciones. Cuando habla de hija Rosy o cuando habla de Ramón. Te han cogido Seitan. Ya no convences a nadie. Hace unos años hablaban de ti como el tío que convencía a los culés ya no convences a nadie. La gente ya te conoce y saben tu forma de actuar. La mentira para dejar mal a la gente y tú quedar como el más guapo. Y eso se terminó hace ya mucho tiempo Mister Patan como te llaman los de palanca televisión. Nosotros cuando hablábamos del Barcelona tanto Ramón como yo yo Ramón cuando hablábamos del tema de la sociedad anónima deportiva a ver si te entra en la cabeza porque creo que que te cuesta eres duro de mollera tío no hablábamos deseando que el Barcelona fuera sociedad anónima deportiva como él en el fondo tampoco quiere que el Real Madrid sea sociedad anónima deportiva porque al Real Madrid de entrada no le hace falta ser sociedad anónima deportiva pero el Barcelona no lo podemos descartar por la situación de tanto dinero que se debe. Además si fueras inteligente Mr. Seitan si fueras inteligente y te lo digo con todo el cariño si fueras un poquito inteligente y fueras tan bueno como dicen algunos es que este tío sabe mucho y tal si supieras algo un poquito sabrías algo fundamental en todo este tema de la sociedad anónima deportiva el Barcelona en estos momentos es una sociedad anónima encubierta no te enteras tío ¿cuántos acreedores tenemos en el tema del Camp Nou? en un principio eran 20 ¿no? y Goldman Sachs y J.P. Morgan a todas estas personas les debemos una pasta brutal son los socios que nos han adelantado el dinero si tú no consigues pagarle a esta gente esta gente te puede poner en problemas por lo tanto estamos en una sociedad anónima encubierta no eres ni listo para interpretar lo que te acabo de decir y no lo digo yo lo dicen los expertos y los profesionales que yo no voy de nada tú vas de todo yo no voy de nada y no te vuelvas y no te vuelvas a meter con mis suscriptores si son del Madrid si son de ¿a ti qué te importa? pero ¿tú crees que a mí me importa la gente que te sigue? estás obsesionado ves los vídeos de Ramón los míos los suscriptores que tiene él los que tengo yo estás obsesionado con Guijarro con Ramón y con el Real Madrid y encima tenemos que añadir a los payasos o los payasos porque te encantan los payasos te encantan los payasos te encantan los payasos coño estás 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 enamorado de los payasos o tienes algún problema con los payasos pero siempre estás sacando payasos y payasos y payasos igual es que quieres quieres ser payaso coño llama a un circo pídeles una oportunidad igual te dejan y cuando Ramón habla del Real Madrid ahora y dice que Florentino Pérez quiere o podría llegar a una sociedad anónima parecida al Bayern y el Barça cuando hablamos del Barça tres cuartos de lo mismo una sociedad anónima deportiva tipo Bayern de Munir ¿qué problema hay? ¿pero qué problema hay? cuando nosotros decíamos lo de sociedad anónima en el Barcelona con Laporta era porque se le dijo desde el principio a Laporta que no tirara el dinero por la ventana con jugadores que no se metiera en el campo etcétera etcétera hizo todo lo contrario y ahora nos ha llevado a una situación que es muy complicada ¿me entiendes? Seitan ni Ramón ni Guijarro han dicho cosas extrañas Ramón y Guijarro han dicho cosas que son coherentes y son para gente inteligente para gente madura para gente que en un momento determinado le dices de una manera muy práctica las cosas y lo cogen pero de carrerilla incluso algunos cuando me escriben me pegan mil vueltas en sus comentarios porque saben muchísimo más del tema y hay que ser humilde hay que saber encajar cuando te dicen una cosa cuando te dicen otra etcétera etcétera porque eso se llama convivencia que tú parece ser que no sabes lo que es la convivencia porque si supieras lo que es la convivencia convivirías con el eterno rival y con el Real Madrid en el campo a ganarles todos los partidos pero fuera a llevarnos como caballeros y no en ese plan de mala leche y de pues que tal y Florentino y Florentino estás obsesionado con los payasos con Florentino con Ramón conmigo ¿tanto te preocupamos? Mira a Ramón le importas un bledo y a mí me importas dos pepinos o sea fíjate lo preocupado que nos tienes ¿por qué te hago estos vídeos cuando no tendría ni que molestarme en hacerlos? pues porque me gusta cuando alguien miente y habla mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira y dice muchas mentiras pues hay que decirle tío hasta aquí hemos llegado y hay que hacer un vídeo para decir que eres un mentiroso compulsivo porque cuando sí, sí pararte los pies a nivel dialéctico a nivel dialéctico yo soy una persona pacífica tú eres un cobarde que te escondes detrás de la pantalla detrás de una imagen cuando nosotros hablamos de la sociedad anónima deportiva de Barcelona es porque puede ser ojalá no pero puede ser inevitable en unos años que el Barça se convierta en sociedad anónima deportiva porque en los próximos años tiene que pagar muchísimo dinero y no sé cómo lo vamos a conseguir y mucho menos con el señor Laporta y cuando hablamos de la sociedad anónima o habla Ramón de la sociedad anónima deportiva del Real Madrid no es que nos parezca bien que el Madrid sea sociedad anónima deportiva como tú dices que eso es de ser un cara dura y nos parezca bien que el Barça sea sociedad anónima deportiva no es eso tío es que los problemas del Barcelona son distintos a los del Madrid y si el Barça es sociedad anónima deportiva es porque tiene problemas económicos y si el Madrid quiere ser sociedad anónima deportiva es porque si don Florentino Pérez le apetece que es distinto aunque más adelante todos los clubes sean sociedad anónima deportiva mentiroso 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 y mentiroso y puestos ya a hablar de la sociedad anónima deportiva ¿qué problema hay en que el Madrid o el Barcelona sean sociedad anónima deportiva? yo he dicho en mi canal muchas veces que a mí no me importa que el Madrid que el Barcelona sea sociedad anónima deportiva no me importa si es como el Bayer a mí no me preocupa porque el 51% es de los socios del Barcelona y el 49% restante de la gente que está invirtiendo ¿qué problema hay? no tienes ni puñetera idea hablas por hablar porque escuchas a este al otro vas leyendo y luego vas soltándote unos discursos porque claro no sé todo no sé qué porque esto porque nosotros y el payasito eres un caradura eres un fresco y eres un auténtico mentiroso y mientes más que hablas y no entiendo cómo puedes tener gente que te pueda seguir ni un solo segundo yo soy del Barça y seré toda mi vida del Barça sí sí ¿qué pasa? ¿algún problema? porque también lo dices él dice que es del Barça sí ¿qué pasa? que tú eres del Barça tú no eres del Barça tú no eres del Barça por mucho que te las des no eres del Barça yo sé quién es del Barça y quién no es del Barça y tú no eres del Barça tú estás aquí aprovechando pues eso hablar del Barça porque el Barça y bueno vamos a hablar del Barça me voy a hacer aquí voy a aquí dominar la situación y a ver si tal y cual y muchos han caído en la trampa de las mentiras que has contado desde hace muchos años eres un mentiroso cuando no eras de Víctor Font pero cuando perdió eres Laportista mentiroso falso haz el favor de dejar de hablar de Ramón que te pega mil vueltas en todo que es un tío que tiene educación tiene valores tiene principios como yo deja ya de meterte con las personas que no queremos saber nada de vosotros de frikis y de mentirosos tóxicos y casposos que vosotros no podríais no tendríais que estar creando odio no tendríais que estar en las redes sociales tendríais que cerraros cerraros vuestras vuestros canales porque estáis dando un mal ejemplo sobre todo a la gente joven nosotros en este canal fomentamos el fair play y tú que fomentas aparte de las mentiras cotidianas y de todos los días deja ya de hablar de Ramón y de mí de una puyetera vez mentiroso que eres un auténtico falso y mientes y te lo acabo de desmontar enseguida lo de los comentarios de la sociedad anónima deportiva cuando Ramón habla del tema del Madrid y lo que hablábamos Ramón y yo o he hablado yo de la sociedad anónima del Barcelona son dos temas completamente distintos ¿y qué pasa si somos sociedad anónima deportiva? ¿algún problema? ¿algún problema? no tienes ni puñetera idea chaval no tienes ni puñetera idea eso sí a insultar y a faltar y a burlarte de los demás lo que haga falta el tiempo tendrá que dar la razón no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda